Buen día compañeros, mi nombre es Richard Smith Iman Diez. Laboro en la compañía desde hace ya cuatro años en Arca Continental Lindley, Planta Trujillo. Me considero uno de los embajadores de los principios culturales. Quiero contarles mi historia y a que voten por ella. En mi historia se ven reflejados los cinco principios culturales que llevo día a día con cada información que se me brinda, con mucha transparencia y sin rodeos, teniendo la oportunidad de expresar mis ideas e innovaciones con cada reunión de mejora continua para obtener excelentes resultados mañana, aprovechando cada capacitación, cada charla y cada frase de motivación por parte de los líderes. Y esto me ha permitido poder mejorar como persona y también como profesional. Y gracias a ello he podido contactarme con nuestros clientes internos y externos para que se sientan satisfechos con nuestro servicio. Compañeros, les invito a que voten por mi historia, la cual se refleja el gran esfuerzo y la dedicación al cumplimiento de nuestras labores diarias, buscando alcanzar los mejores resultados, alineados siempre a nuestros principios culturales. Muchas gracias compañeros.